¡Latido con los pistoles! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy, por la salda! Desde la... desde la cuna. Hay otro acá. Yo creo que los dos voy a disparar al tiempo. ¡Uy! ¡Uy, buenísimo! ¿Cómo se acupan en el campeón? ¡Ataque de mortero en espera! Ahí tengo el morterazo. ¡Aaah! ¡Levitarme! ¡Ataque de mortero en espera! ¡Ataque de mortero en espera! ¡Como hijo de puta esos hitmarkers! ¡Uy! ¡Positivo para Vitole! ¡Ataque! ¡Ataque de mortero! ¡Ataque de mortero! Yo, positivo para pajero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Positivo para pajero! El ataque de Montero ha encantado Es que iba caminando y freno de la nave Y le fallo y digo Positivo para pajero Ay no Parto Pajero de mierda Lo bailo sabroso Si, me fallo dos tiros Me recuerdo a mi Si, si ve el salte Coño UAB aliado en linea Y se salio Me desapareció Acabo de tener un pelea de impalido Pelea de impalido Uy papito, hace falta volver a andar Acero Punto caliente en peligro Aseguremos el área Enic2-3 cayendo Repito, estamos cayendo Puta chucha Caño Objetivo Bravo perdido Sangre por sangre Contacto Cargando Contacto 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 Objetivo abatido A tu fe Marque un objetivo Recargando 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 Cuatro Un avión civil en este sector Objetivo Cargando Presivo Brons Arreto Un avión civil en el hospital Acabo de encontrar Un avión civil en el hospital Por ejemplo No se pierde Entre el enemigo No se pierde Para que el enemigo Gracias.